El reloj Pensé en la sorpresa que al volver al nido mucho más temprano le daría yo Pero cuando a la puerta me acerqué de pronto, tras un calor furió mi sangre lleno Hermano, ¿qué cuadro a mi pobre vista se le presentó? Mi dulce monjita, ¿cómo la llamaba? Mi ídolo santo, mi gloria, mi Dios Estaba en los brazos de un tipo de apache, de mirada torva y aspecto feroz Se me escapó un grito que fue un alarido, empujé la puerta hasta que se dio Pero la ventana se abrió casi al tiempo y al ver la venganza, huyó la traición Hermano, fue entonces que se paró el ritmo de mi corazón Caían muy lentas las seis campanadas del reloj cancino cuando volví en mí A mí la duenda, la dulce monjita, musitando algo que no comprendí Pensé, ha sido un sueño lleno de fantasmas que por poco me hace perder la razón Pero casi al punto oí que sus labios muy tímidamente decían perdón Hermano, qué angustia, qué nuevo derrumbe mi alma sintió Se fue mansamente, como sin enojo, yo le dije andate y ella se marchó Llorando y pidiendo que la perdonara, pero siempre manso, yo le dije no Y en secreto hermano, la sigo queriendo y sufro más que antes porque en mi emoción Guardo los pedazos del ídolo roto, en el rojo estuche de mi corazón Bebamos hermano, qué whisky marea y ahuyenta el dolor ¡Gracias!